Oye, hay que tener cuidado solamente con lo de bronca. ¿Quieren este? ¿Qué son los tacos otra vez? ¿Qué es lo de bronca? O sea, es un beneficio de reducción de puntos. De puntos o de querer un punto más. Es que no pasa... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar, aquí podemos ver a Romy y a Clovis muy preocupados por el beneficio de la bronca. Ya que dicen que tienen que estar muy al pendiente de eso. Que porque pueden ser puntos a favor, puntos en contra o algo de la nominación. Entonces puede que eso les afecte demasiado en sus cuentas, en sus números. Y simplemente si no lo hacen bien, o más bien ya no se puede hacer muy bien la estrategia. Ya que es impredecible. Puede que tenga hasta el poder de sacar a un nominado directamente. No saben de qué es ese beneficio. Entonces deben de estar alertas y por eso están preocupados de que mañana nominen. Y resulte ser que algún nominado ella pueda salvar o le pueda restar puntos si ya no entre. Pero sabemos bien que ella ya nominó, ya le dio 3 puntos a Dibasa y le dio 3 puntos a Cristina. Falta ver que también la bronca se ponga de acuerdo con su cuarto. Y que logren sacar a Dibasa y a Cristina que le agreguen un puntito más. Con un puntito más que le agregue cada uno de los habitantes de agua o de fuego. Puede que ya salgan nominados Dibasa y Cristina. Y los otros 2 puntos que tienen disponibles. Pues podrían meter a otras personas de aquí mismo del cuarto tierra. Entonces si la bronca es estratégica. Podrá meter a muchos nominados en esta semana. Y bueno si no lo hace. Pues esos puntos que dio el día de ayer. Se echarán a perder. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos.